La parashah de esta semana es Parashat Be'alot Ha, una parashah muy interesante y hay un par de mitzvot. Nosotros vamos a hablar sobre la mitzvah de las trompetas. A Kadosh Baruch Hu le dice a Moshe Rabbeinu, Haseyle Haashtey HaTzotzhot Kesef, que haga dos trompetas de plata. Y el motivo de esas trompetas fue para usarlas, juntar al pueblo y para los viajes. Y después la Torah dice que se usaban también trompetas en diferentes momentos. Cuando había guerra, cuando salían a la guerra. Cuando hay guerra en tu país, había que también salir con esas trompetas. Y también dice Diyom Simchat Hem, días de alegría. Alegría significa en días de fiesta, Shabbat y Hag. Pero también, como se entiende de Rashi, que cuando volvieron de la guerra, Simchat Hem, también significa literalmente, cuando terminó la guerra y tenían alegría, volvieron a festejarla, también había que usar esas trompetas. Y después dice, en los momentos que había Corbanot Zibur, el Shabbat y el Hag, también usaron todo esto para cantar, para estar frente al Corban. La pregunta es, ¿qué representa todo ese tema de las trompetas? En general sabemos que había no solamente trompetas, había también Shofar. Y eso, como dice la Mishná en Rosh Hashanah, que en el Bet Migdash y en Rosh Hashanah, en ambos momentos, había tanto trompetas como Shofar. Hoy en día, nosotros sabemos nada más de Shofar, en Rosh Hashanah se toca Shofar. En ningún lugar en el mundo se toca trompetas, pero en el Bet Migdash, en Rosh Hashanah, había trompetas y Shofar. Y se aprende de eso, Pesukim? En los días de fiestas, en días de alegría, Rosh Hashanah, después dice, En el día de coronar Hashem, que es Rosh Hashanah, cuando coronamos Hashem como Rey del mundo, había que usar Shofar y trompetas. Y no solamente eso, en el Bet Migdash, también cuando había ofrendas, todos los Shabbat y Hag y todos los momentos que había Corbanot, había que usar también, había trompetas y había Shofar. La diferencia, como dice la Mishná, es, y la Lajá, que en la época del Bet Migdash y en el Bet Migdash, que en Rosh Hashanah, el Shofar era lo más importante. Y las trompetas eran secundarias, y eso tenía que ver también en el largo del rido, cuando hacía el sonido, el sonido del Shofar tenía que estar más largo que el sonido de la trompeta. Pero en el tiempo de los otros momentos en el año, ahí las trompetas eran lo principal, y el Shofar, el sonido era más corto. La pregunta es, ¿qué representa todo el tema del Shofar, de las trompetas? ¿Cuál fue el orden que Hashem le dijo a Moshe que tiene que hacer, lejá, dos trompetas de plata, que parece que era un trabajo especial de Moshe? Y como dice el Agmará, que después que falleció Moshe no se usó más esas trompetas. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la mística, la parte profunda y la enseñanza para nosotros? Obvio que Hasidut nos enseña de cada cosa, de estos halajos relacionados con el tema de las trompetas y el Shofar. En términos más generales todavía sabemos que toda la música que había en el Bet Migdash, que eso pertenecía a los Levim, que eso también tenemos en la Parashah de esta semana, en principio de la Parashah, que habla a todos los preceptos que Hashem les ordenó a los Levim. Empieza con la menorá que encendió Arona Kohen, que era el Shevet Leví. Después habla cómo purificar a todos los Levim y habla de las tareas de los Levim. Entonces también en esta Parashah tenemos, hablando del trabajo que los Levim hicieron, y entre ellos está lo que los Levim, su abodá fue cantar, como es sabido, que los Kohanim trabajaban en el Bet Migdash, de las ofrendas y todos los trabajos que había en el Bet Migdash, y los Levim estaban en el canto, estaban encargados de la música, y como está escrito en el Al-Ajá y en el Rambam, los detalles, los instrumentos, había gente que cantaron con la boca, había gente que estaban encargados de cantar con instrumentos, todos los diferentes instrumentos, que se fue toda una abodá en el Bet Migdash el tema del canto. Entonces nosotros vamos a explicar primero en general cuál es el tema del canto y la música en el Bet Migdash, luego en particular cuál es el tema de la trompeta y el tema del shofar, y las diferencias cuando se usó más shofar y cuando se usó más trompetas. Empezando, número uno, el tema de la música en general, nosotros vemos que en el judaísmo, en la Torah, el tema de la música tiene un tema muy central, lo vemos acá, lo vemos justo en esta parashah, y lo vemos en el trabajo de los Kohanim, los Levim en el Bet Migdash, que la música jugaba un rol muy importante. ¿Cuál es el sentido de la música? La música explica sobre eso Hasidut, el Baal Shemto, el Magno Mezrich, que lo que vemos en la fuerza que tiene la música es que genera en la persona una elevación en su alma. Como dijo el Alter Rebbe, que el canto, la música es la pluma del alma. Así como está el hablar, el hablar tiene que ver con el intelecto, pero el cantar tiene que ver con el corazón, con los sentimientos, con el alma. El alma se expresa a través del canto, a través de la melodía, y eso lo vemos en la vida. Es así, cuando uno canta una melodía, siente, eso genera en la persona una elevación espiritual, de querer elevarse a algo más allá, una sed, un anhelo a algo muy profundo. Y como el canto tiene una fuerza que puede elevar a la persona a los niveles más altos. Y en eso mismo hay diferentes clases de canto, melodías con palabras, sin palabras, como Hasidut dice, que cuanto menos palabras tiene, más infinito, más la expresión del alma sin límites. Pero a veces justamente se necesitan palabras, justamente para darle un recipiente, darle un marco, que los sentimientos no vayan por las ramas en cualquier tema. Se necesitan a veces palabras. Y estas son las diferentes clases de melodía. La melodía de la boca y la melodía de instrumentos. Eso también hay toda una explicación en Hasidut, la diferencia entre las diferentes clases de melodía. La melodía de la boca representa la melodía que tiene que ver con el alma, que viene del alma del Yehudí, directo a través de su boca, expresa el canto del alma. Y la palabra Israel, que eso es nuestro nombre, el pueblo, Israel, viene de la palabra Shir, el canto hacia Dios, el canto hacia Dios, el canto de Hashem, el canto de la Neshama. Y esto es canto que viene de la boca. Instrumentos representan el canto relacionado con el mundo. Como sabemos que todo el mundo canta, no solamente la Neshama canta. Los ángeles cantan, la creación canta, cada animal, cada criatura canta y alaba a Hashem constantemente. Eso es el famoso medrash en Perek Shira, que ahí está, cada animal, cada criatura, cada árbol, cada animal vegetal, cada cosa en el mundo que cantan a Hashem tiene sus letras, que esas letras son las letras que Hashem lo creó y que es la vida que ellos viven y ellos sienten. Esa vida, esa energía de Hashem y ese es el canto de cada creación. Y el Yehudí, el que sabe, los medrashim nos cuentan cuál es el versículo, cuál es el pasuk, cómo canta y cuando nosotros cantamos, toda la creación canta con nosotros. En el Bet Amikdash, eso fue todo el tema del canto. El Bet Amikdash posee el lugar donde se concentró toda la santidad de Hashem relacionado con el mundo. El Bet Amikdash que fue el lugar central donde la Shkina, el Bet Amikdash es como el lugar donde la Shkina se reveló al mundo a través del Bet Amikdash y todo el Amikdash se elevó para arriba a través del, todo el mundo se eleva a través del Bet Amikdash. Entonces el Bet Amikdash es donde ahí se juntaba toda esa fuerza. La elevación del mundo hacia arriba pasaba a través del canto. Los Levíim, cuando ellos cantaron, generaron una elevación en toda la creación. Por eso cuando un Yehudí trae una ofrenda, el tema de la ofrenda representa justamente elevar el mundo. Porque las ofrendas tenían animales, vegetales, porque la ofrenda había que traerlo también con cereal, con vino, con aceite. Entonces había minerales también, sal que había que juntarlo. Entonces había todo tipo de cosas del mundo que uno lo trajo al Misbeach al altar elevándolo hacia arriba con el fuego que bajaba del cielo y llevaba todo. Y eso fue la elevación del mundo. Y a través de eso la Shkina bajó acá abajo, a través del canto de los Levíim. Y eso es lo que hizo que justamente toda la energía divina que hay en el mundo se eleva, se conecta y trae la divinidad acá abajo. Y eso es justamente el canto. Y como encontramos en la música, que siempre en cada canción tiene esos dos movimientos, que es lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo. Lo que el Yehudí lo llama Ratsoveshov. Cuando se trata de una música, siempre las músicas, las canciones, tienen esos dos movimientos, dos Tnuot. En cada música, especialmente en la música jasídica, lo vemos muy fuerte ese tema. Que siempre el Nigun tiene una parte del Nigun que va subiendo y luego está la parte del Nigun que va bajando. Eso se llama Ratsoveshov. Hablamos justamente hace poco del tema de Birkat Kuanim. El canto de Birkat Kuanim que se canta en Jabhat justamente, son dos movimientos que constantemente uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Y si vamos a fijarnos, vamos a ver que en la mayoría, o quizás todos los Nigun tienen eso. Tienen una parte que va subiendo, subiendo, subiendo y eso genera en la persona un estado de elevación. El Ratso. Y luego está la otra parte que es que te ayuda a volver a bajar y llevar esa energía en este mundo. Porque justamente en el Betamigdash estaba todo eso. Elevar el mundo hacia arriba y proyectar la Shekinah acá abajo. Los Leviim, su abodá era el tema del canto. El Nigun, como el Alteredbe, explica en Tanya, en capítulo 50, que justamente los Leviim, que su tema era Geburá, fuego. La diferencia entre Kuanim y Leviim es Gesed y Geburá. Kuanim es amor y Gesed, que es agua que va fluyendo arriba hacia abajo. El Levi, que su tema es Geburá, elevación. Y su trabajo es más elevación. Y en el canto está más este tema del fuego, elevar el mundo hacia arriba. Luego está también Bajao abajo, que es el Shov que viene después del Ratso. Esto es para entender en general el tema del canto. Ahora vamos a hablar en particular cuál fue el tema de las trompetas. Los Hatzotzerot. El Hatzotzerot, a diferencia de otros instrumentos, no son instrumentos musicales muy finos, digamos, como por ejemplo el violín, que es muy delicado, muy fino, y tiene dulzura, y ahí se canta melodías muy finas, muy delicadas. En cambio, cuando hablamos trompetas, igual que Shofar, que eso es el punto en común que hay entre trompetas y Shofar, que son instrumentos que más que todo generan un ruido fuerte, sonido fuerte. El Hatzotzerot es algo muy fuerte. El Shofar también, como despierta. Shofar justamente es ese grito del Shofar que despierta, que conmueve, que hace un sacudón. Genera un movimiento, una tnuah de temor. ¿Y cuál es el tema? El tema es justamente que en Abodat Hashem, en el canto, existe el canto profundo, delicado, pero existe también ese ruido, ese sonido, que su objetivo es generar en la persona una entrega, una especie de subyugarse, entregarse, aceptar el yugo de Hashem, bajar un poco el ego, que ese es el canto que despierta la persona, sacude a la persona, que ese es justamente el tema del Shofar y el Lohatzotzerot. ¿Pero cuál es la diferencia entre los dos? Y eso vamos a analizar ahora. Lohatzotzerot tiene que ver con Kesef, plata. Con del de plata se hacía Lohatzotzerot. El Shofar es un cuerno de un animal, y de eso se hace el Shofar, del cuerno, del carnero, etc. Y que eso se toca en Rosh Hashanah. Sobre el tema de la trompeta, viene el Magi de Mezrich, y tiene una Torah maravillosa, que es uno de los Torot, que en Hasidut está explicado con mucha profundidad. Nosotros vamos a tocar solamente el punto. El Magi de Mezrich explica sobre las palabras y dice así, que representa ese instrumento de las trompetas, que la Torah lo llama Hatzotzerot y Kesef, hecho de plata. Dice el Magi de Mezrich, que las Tzotzerot son las Tzotzerot. Dos Tzotzerot, dos mitades de una cara. Lo que el Kaddosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, le dice, el Moshe Rabbeinu, ser el intermediario, el memuza, el rebe, que junta, conecta los Yehudim con Akadosh Baruch Hu, es el tema de un rebe, Moshe Rabbeinu, que él genera ese apego, esa unión de Yehudim y Akadosh Baruch Hu. Vos tenés que trabajar y revelar esa profundidad, esa conexión entre Yehudí y Hashem, que son dos mitades de una cara que complementan una al otro. Así como sabemos lo que Hasidut habla de Mahatzita Shekel, porque damos un medio Shekel, también de plata, el Mahatzita Shekel. ¿Y cuál fue el tema de Mahatzita Shekel? Justamente la idea como Hasidut explica que cada Yehudí es mitad, Akadosh Baruch Hu es la otra mitad. Y cuando se une a Yehudí con Hashem, se hace una sola cosa. Y eso es algo tremendo. Entender que así como yo soy solamente la mitad y necesito a Hashem para ser completo, Hashem Kibiajol también es solamente mitad, él está tan unido con nosotros que Akadosh Baruch Hu Kibiajol también dice yo soy solo medio, necesito a ustedes para ser completo. Un Yehudí tiene una fuerza tremenda de aumentar, de agregar, de Shlemut, traer perfección, en Akadosh Baruch Hu, con su Abodá. Hashem nos necesita a nosotros igual como nosotros necesitamos a Él. Shteichatzaei Tzurot, entre los dos, se arma algo completo. Y el Magui sigue y dice, Kesef, Kesef es el amor, Niksof Niksachti, la palabra Kesef en la Shona Kodesh es como anhelo, deseo. Ese deseo que Hashem tiene hacia nosotros y el deseo que nosotros tenemos hacia Él. Y ese deseo, a través de los dos, se hace una cosa. Dice el Magui, Adam, la palabra que nos clasifica a nosotros, Adam, persona, ¿qué es esa palabra Adam? Adam, Aleph, Dam. Aleph es Akadosh Baruch Hu, Alufo Shil Olam. Dam, sangre, es justamente el cuerpo, la persona, sangre, es el cuerpo humano, es el alma animal. La Gemara dice que a un Yehudi, antes de la Tefilah, se llama sangre. Todavía no tiene el Aleph. Es como un cuerpo sin alma. Todavía la divinidad no compenetró en su cuerpo. Es media persona, Dam. Cuando yo hago Tefilah, en el momento de la Tefilah, es donde se hace esa unión de las dos mitades. En la Tefilah, el Yehudi empieza a elevar, el Yehudi sale de su material, de su burdez, se eleva. Cada parte de la Tefilah es una elevación más, y más, y más. Y esto es la bodad del Yehudi en la Tefilah, salir de todo lo mundano, de todo lo burdo, de todo lo material, y ir cada vez acercándose más allá, más arriba. Akadosh Baruj Hu hace lo mismo, como dice el Tanya. Akadosh Baruj Hu hace tzimtzum, y otro tzimtzum. Hashem hace dos contracciones, eso tzimtzumim, que está explicado en Tanya, en Kabbalah, que Hashem va acercándose a la persona, justamente para que entre los dos, se arma un Adam, Adam, Adamela el Yon, el Adam parecido a lo superior, y esto es cuando el Aleph, alufosh el Olam, Akadosh Baruj Hu con el Dam, se hace uno, ahí es donde se hace un Adam completo. Y eso lo hacemos todos los días, en el momento de la Tefilah. Esto es la bodad del Chatzot Zerot, en la bodad del Yehudi diariamente. Le dice Akadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu justamente, que eso Shtei Chatzot Zerot, lo necesitamos, para juntar el pueblo. ¿Cómo se hace juntar el pueblo? Cada persona tiene su forma de pensar, cada persona tiene sus diferencias, su manera de ver, su manera de pensar, para que el pueblo esté unido, a través del Chatzot Zerot, a través de esos dos mitades de cara, que el Yehudi sabe, que soy un Yehudi, tengo una Neshama, y soy solamente la mitad, para que sea completo, tengo que unirme con Hashem, y cada Yehudi tiene esa mitad, y a través de todo, se hace todo un pueblo, una unión. Para que el pueblo se une, se necesitan los Chatzot Zerot, que despiertan esa unicidad, esa perfección, ese Shlemut, y eso hace que el pueblo pueda unirse. Cuando hay una guerra, cuando salimos a la guerra, la guerra es cuando hay obstáculos, hay obstáculos, hay enemigos, hay antisemitismo, hay cosas que nos quieren alejar de Hashem, y eso viene porque, justamente, viene porque el Yehudi, quizás, no hizo cosas malas, y se alejó de Hashem, y por eso hay decretos, y por eso a veces hay situaciones de guerra. Se necesitan las trompetas, para despertar ese amor. Cuando el Yehudi toca trompetas, se revela ese amor, esa conexión, ese Chatzait Zerot. Eso hace en el Yehudi, ese quebrar el ego, que se separó de Hashem. Como dijimos antes, que el sonido de la trompeta, tiene esa fuerza de romper el ego, anular ese ego, ese alejamiento, y generar una humildad en la persona. Por eso, humildad es justamente, para despertar el amor, y para despertar ese Keshel, que soy la mitad, y a través de Hashem, nos hacemos uno, y ahí el Yehudi, quiere unirse con Hashem, y ahí se despierta ese Keshel de arriba, el amor de Hashem al Yehudi, y con eso llegamos, a conquistar la guerra. Dice el Shloa Kadosh, que esa guerra, no es solamente, la guerra grande con enemigos, sino cada persona, en el día a día, tiene esa guerra. La guerra se trata, con el enemigo más grande, que es el Yetzer Hará, que él es el que nos persigue, constantemente, con sus obstáculos, y las pruebas, y las dificultades, y nos quiere meter, en su oscuridad, ¿qué hacemos? Trompeta. Despertar ese amor del Yehudi a Hashem, acordarnos que somos Hatsa'eitsura, y Hashem es Hatsa'eitsura, y entre los dos hacemos uno, esa conexión, ese Hatsatserot, hace que el Yehudi, puede, tener fuerza, y firmeza, y fortaleza, a poder, conquistar su propio Yetzer Hará, y llegar al Yom Simchat Jem, llegar a la alegría verdadera, del triunfo, contra nuestro Yetzer Hará. Dice el Hidrebe, agrega, justamente, este Shalakadosh, como dijimos antes, no solamente, cuando salimos a la guerra, también, cuando volvemos de la guerra, y uno, ya está, en el triunfo, a veces, uno, Baruch Hashem, está fuerte, en la Teshuvah, y está en su Abadachem completo, puede pensar, bueno, ya está, ahora, tranquilo, no, ahí de vuelta, hay que tocar trompetas, para acordarnos, que siempre, necesitamos, el Koach de Hashem, para seguir adelante, también, en los momentos alegres, dice el Shalakadosh, momentos de fiesta, Shabbat, no, por la alegría, por la fiesta, a veces, uno, también, puede olvidarse, de Akadosh Baruch Hu, necesitamos las trompetas, acordarnos, que todo es, Hatsot Zrot, soy la mitad, y él es la mitad, y entre los dos, nos hacemos uno, pero Shofar, es un punto más, Shofar, es cuando se necesita, la Tshuva, Shofar, es más que, Hatsot Zrot, en algún aspecto, porque justamente, Shofar, es, la voz, que sale, de un animal, cuerno, duro, mineral, porque ya se cortó, y ahora es mineral, y la persona, saca el sonido, a través del Shofar, es donde la persona, se entrega, en forma completa, que esto tiene que ver, ya con el tema, de la Tshuva, cuando necesitamos, romper, todo tipo, de, de, situaciones difíciles, y esto viene, Rosh Hashanah, donde Rosh Hashanah, se despierta, la esencia, de la Neshama, y ahí es donde, necesitamos, con nuestra Tshuva, de Rosh Hashanah, extraer, una luz superior, que está por encima, de todos los niveles, esto se hace, con Shofar, y esto es el punto, de Hatzot Zrot y Shofar, Hatzot Zrot, tiene que ver más, con el amor, como dijimos, que es el amor, de la unión, entre la Neshama y Hashem, Shofar, tiene que ver, con la Yejidad, que está, en un nivel superior, más arriba, donde ahí, no son dos mitades, que se unen, ahí no hay dos mitades, ahí de un principio, somos una sola cosa, en Rosh Hashanah, el Shofar, es lo más importante, porque en ese comienzo, del año, el momento, de la Tshuva, ahí es donde, se necesita, el Shofar, más que la Hatzot Zrot, primero el Shofar, y luego Hatzot Zrot, Hatzot Zrot, es secundario, porque en ese momento, del año, el punto es, el Shofar, ese bitul total, que es más allá, del amor, más allá, donde no somos mitades, un principio, no hay dos cosas, y solo Hashem, ese bitul completo, es Rosh Hashanah, pero en todo el año, también se necesita el Shofar, pero más importante, son los Hatzot Zrot, porque durante el año, la bodad del Yehudí, es justamente, el trabajo, que él tiene que trabajar, en el día a día, con su, con su cuerpo, mente, emociones, y llegar a esa unión, de, soy la mitad, de Hashem es la mitad, entre los dos, no hacemos una sola cosa, entonces, esto es un poco, de profundidad, de entender, que es lo que la Torah, nos enseña, la mitzvah, del tema, de los trompetas, y los momentos, que hay que tocarlo, y las enseñanzas, que tomamos, sobre esto, en el día a día, como dice, Hasidut, como dijimos recién, que las guerras, son las guerras, del día a día, que uno tiene, con su yetzer hará, cuando nosotros, tomamos en cuenta, el tema de Hadzot, Zerot, que Hashem es la mitad, y somos la mitad, y ese amor, de que nosotros, los dos, nos hacemos uno, eso nos da la fuerza, de poder, conquistar esa guerra, triunfar en esa guerra, y prepararnos, a nosotros mismos, y preparar a todo el mundo, para la llegada, de Mashiach Zitkeinu, que va a ser pronto, en nuestros días, Amén, Kenji Ratzon.